Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Empezamos una nueva semana con ambiente inestable. En gran parte del centro y norte de nuestro país, lluvias, lloviznas y además el viento que sigue soplando desde el sector sur es lo que mantiene el ambiente más fresco. Pero en el norte del litoral sigue el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado, máximas de hasta 29 y 31 grados. En el sur del litoral y en la provincia de Córdoba se esperan lluvias, chaparrones con algunos mejoramientos temporarios y descenso de las temperaturas para empezar esta semana. Con ambiente fresco mínimas de 14 a 15 y por la tarde, máximas de hasta 19 y 21 grados. Mientras tanto, en Buenos Aires y en La Pampa mejoran las condiciones con nubosidad variable y refresca el ambiente también, especialmente por la mañana. En la región de Cuyo, cielo parcialmente nublado ha cubierto con mínimas de 11 a 13 grados, máximas de hasta 23 y 24, mientras que en el noroeste siguen las lluvias. Con algunos mejoramientos temporarios, pero predomina este ambiente inestable con máximas de hasta 23 y 24 grados. En La Patagona, mientras tanto, excelentes condiciones del tiempo. El cielo que va a estar entre despejado, parcialmente nublado, pero muy frío, especialmente por la mañana en la zona cordillerana, mínimas de apenas 2 a 8 grados. Y por la tarde, un poco más agradable, gracias a la presencia del sol, con máximas de hasta 23 en Neuquén y Río Negro, 12 a 21 en la provincia de Chubut. Mientras que en el extremo sur, las mínimas rondan los 5 a 8 grados y por la tarde, máximas de nada más que de 8 a 14 grados. Ahora sí te recuerdo que para más información, podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.